¿Te desnudarías para Facebook? Tranquilo, no hablo de publicar una foto en tu muro. Soy Lucas Tech y te lo cuento. Facebook busca solucionar o prevenir un problema bastante más común de lo que pensamos, que son las fotos íntimas. Muchas veces se trata de fotos que compartimos con nuestras parejas, pero al terminarse esa relación, esas fotos que quedaron en poder de otra persona se convierten en una muy probable herramienta de venganza o humillación pública. En algunos casos puede generar hasta escándalos mediáticos, como es el caso de los famosos o personas muy reconocidas. Por estas semanas escuchamos y seguiremos escuchando hablar mucho sobre inteligencia artificial, que junto con otras tecnologías permiten sistemas, por ejemplo, de descripción de imágenes o como es conocido el caso del nuevo iPhone, que con el sistema Face ID nos escanea la cara y permite luego desbloquear el teléfono simplemente con mirar la pantalla. Con esta tecnología, Facebook ya comenzó a hacer pruebas en Australia para solucionar el problema de las fotos. La idea se trata de que solicites este servicio gratuito y te autoenvíes una foto desnudo por Facebook Messenger. Esta foto servirá a Facebook para generar tu patrón o huella digital, con la que detectarán así si otra persona comparte o sube una foto tuya íntima y la pueden eliminar automáticamente. La pregunta es, ¿vos te animarías a desnudarte para Facebook?